El municipio de Sonzón continúa fortaleciéndose como uno de los principales destinos turísticos en Semana Santa. Quienes visitan el municipio durante esta semana podrán disfrutar de una gran variedad de atractivos turísticos, naturales, culturales y religiosos. Tenemos el páramo, las iglesias, tenemos los museos, tenemos el río arriba, que es una parte que se frecuenta mucho, tenemos también el lago y diferentes partes que podemos visitar. Tenemos el stand de información y le podemos dar el catálogo de los sitios turísticos. De esta manera vamos a estar presentes y muy pendientes. Casa de la Cultura, en la oficina de turismo, acá con la compañera Hattin y también mi compañera Liz Gray, Liz Gray Tatiana. En cuanto a la red de museos, esta contará con un horario especial de atención al público durante los días santos. Estaremos trabajando durante toda la semana, lunes, martes y miércoles santo, de 9 a 12 y de 2 a 4. Jueves, viernes, sábado santo y domingo de resurrección, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Cordialmente invitados para que nos visiten en el Museo Pablo Jaramillo, la Casa de los Abuelos Museo Folclórico, el Museo Fiesta del Maíz, la Casa Museo de la Cultura y el Museo de Arte Religioso. Para evitar ser víctima del actuar delincuencial, durante esta Semana Santa se hace un llamado a la comunidad a tomar medidas de autocuidado. Tener cuidado a la hora de ingresar a los cajeros, a la hora de sacar su celular, tenerlo más que todo al frente, en los bolsillos traseros, bregar a no tener dinero, no dar información a personas extrañas, cualquier persona sospechosa, inmediatamente llamar a la estación de policía. Ante cualquier eventualidad, las personas se pueden comunicar con el número del cuadrante único de policía, 321-841-2620.